Por ejemplo, esta bolserita la tengo, es igual a la de mi novio, cuando es de pareja, es de pareja, yo creo que ya quedo lista. Ahora, también hay que decirlo que Ángela Aguilar, enseguida por un público muy joven que no siempre tiene el recurso para pagar un boleto, a diferencia del grupo firme, por ejemplo, que lo siguen los borrachos y que sin bronca pueden y desembolsar barro, ¿no? No, no, de los borrachos no. No, 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 pero ahora pues no vas a estar hablando, ¿eh? ¡Eh! ¡No me vuelvas a pasar el respeto! Buenas tardes, ya estamos aquí listos para contarles qué es lo que pasa en el fabuloso mundo del entretenimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, mi Gil? No tengo ni idea, pero les puedo... ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Por qué no querrán a Mapache? ¿Por qué? ¿En el mapa? ¿Qué haces? Que la gente no se quede en su casa. ¿Qué me está pasando? No sé, desanimado, triste... Río Roma no vemos porque tiene un ojo pa'l norte y una pa'l norte. Quería saber mexicano y Río Roma, pero... Como que no se decide si es mexicano y si... A ver, ya pueden mandar al tema, por favor. ¡Mándalo! ¡Tenquilo! ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Me está sobrevolando una mosca desde hace rato. ¡Báñese, maestro! ¿Qué tontería estás diciendo, eh? Díganme ustedes, ¿cuáles son...? ¡Pongan atención! ¡Ay! Me asustaste, cuidado. ¿Cuáles son las cuatro etapas del ciclo del agua? ¡Ah, muy bien! A ver, se va a decir, yo qué es exprimido. ¡Exacto! ¿Qué dijiste? ¡Tiro! 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 ¿Qué compuso? ¿Por qué me dicen Agapito los de la cámara? Agapito de Aguirre, o sea, señor Belvito. ¿Quiénes son las conductoras principales del programa Hoy Tultitlán? ¿Acaso no lo viste venir? Que le atinó, que le atinó, que le atinó, pues... Si me dejan terminar, no se le van a entender. Hacemos televisión, señores. Los que están en su casa no entienden si hablan todos al mismo tiempo. ¡Cállese, carajo! ¡Cuándo se cae!